Dios les bendiga pueblo de Dios y amigo que me escuchas, que Adonai el Señor les pueda bendecir a través de su preciosa palabra en este hermoso día. La Biblia nos dice bien claro, no hay justo, no hay justo en la tierra, el único justo se llama el Hijo de Dios Jesucristo y por él, por su muerte y resurrección, nosotros fuimos justificados a través de ese gran regalo que él nos dio, entregando su vida hasta la muerte por nosotros los pecadores, por la humanidad, por el mundo entero, porque no tiene excepción de personas. Él ama al pecador y murió por el pecador. Lo que no ama es el pecado del hombre. Eso es lo que no ama, porque el pecado es de Satanás y las personas tienen que venir a la luz y dejar la tiniebla. Así que la Biblia, mire, nosotros dice que no hay quien busque a Dios, no lo hay, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, ni siquiera uno, dice, ni siquiera uno hay. En Romanos capítulo 3, versículo 10 y 11, Como está escrito, no hay justo, ni aún uno, versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios, qué triste, que quedó escrito, que no hay nadie en que busque a Dios, si no es por el Espíritu Santo que nos renargulle, nos renargulle, que busquemos de Dios, nos renargulle de pecado, no hubiera nadie que se salvara. Bendito Espíritu Santo, Consolador que quedó con nosotros, para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Usted, amigo que me esté escuchando, esta es una gran oportunidad para reconocer sus pecados. Dígale, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados, y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús, por perdonarme. Amén y Amén. Padre Celestial, ten misericordia de todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a reconocer que fuimos justificados por tu muerte y resurrección, Señor. Gracias, Maestro, por salvarnos. Gracias por darnos la vida eterna. Maranata. Cristo viene, recibe la paz de Dios. Chalón.